¡Hospital! Hermana, tenga cuidado. Por favor, hagan lo que sea, pero salven a mis hermanos. ¿Ahí vi qué? Mi amor, abre los ojos, por favor, mi vida. ¡Ahí vi qué! ¡Ogulyan! ¡Mi amor! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Por favor! ¡Deben salvar a mi hijo! Tranquila, los doctores harán lo posible. Por favor, hagan todo lo que puedan. ¡Despierta, hijo! Ustedes deben salvar, no es solo un niño. ¡Se los suplico! ¡Ogulyan! ¡Tienes que abrir los ojos, hijo! ¡Despierta, por favor! ¡Ay, hombre! Todos están aquí por intoxicación. Su presión sanguínea aún es demasiado irregular. Que les hagan análisis de inmediato. Claro. ¿Usted es un familiar? Sí, así es, doctora. Yo soy su madre y la tía del joven más grande. ¿Saben qué fue lo que comieron? Gulach. Yo les preparé gulach en mi restaurante, pero me aseguré de desinfectar todos los ingredientes. Lo que sucede es que en la comida había insecticida, doctora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Hace cuánto fue? Fue hace como una media hora. Urgencias. ¿De qué hablas? ¡Responde, Sengul! ¿Cuál insecticida? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Te das cuenta de la gravedad de tus palabras? ¿A qué te refieres? Planeaba poner laxante en la comida del restaurante de esta mujer para hacer que su negocio quebrara y sea fuera de la ciudad, pero me equivoqué. Sengul, ¿tú quieres que me vuelva loco? ¿Quieres matarme de un infarto o de un ataque de desesperación? ¡Se honesta conmigo! ¡Ese es tu propósito! ¿Qué pretendes, eh? Hija, no puedo creerlo. ¿Cómo es que te atreviste a hacer algo así? Así ya te prometo que no era mi intención llegar tan lejos. Tienes que creerme. Jamás le haría daño a mi familia. ¿Qué problema tiene conmigo, eh, señora Sengul? ¿Quiere que me vaya de aquí? ¿Que no pensó ni un poco? ¿Nunca se imaginó el daño grave que pudo causar a quien comiera? Juro que no pretendía causar algo así. El propósito era ocasionar malestar estomacal para que la gente ya no quisiera comer en tu restaurante y dejaras en paz a Urjan. Eso era todo lo que quería, lo prometo. ¿Pero qué estupidez es esa? ¿Qué haría si un niño se enferma del estómago por su culpa? ¿Qué mentalidad debe tener alguien para aceptar algo así? ¡Es una mala persona! ¡Ay, no! Lo que pasa es que ella no piensa y jamás lo ha hecho. Nunca mide las consecuencias de sus actos. Escucha, tía, si algo le pasa a mi familia, te juro que no importa cuánto me ruegues, nunca en la vida te lo voy a perdonar. Bien dicho, así, no la perdones. Mira, si algo malo le pasa a mis hijos o a Homer, te juro que te voy a matar. Buenos días. Buen día. Vamos a tomar su declaración de lo que sucedió. La doctora dijo que se trata de una intoxicación. Sí, fue ella. Ya, llévesela. Tome su declaración y envíela a prisión ahora mismo. Lo que sea, pero llévesela. ¿Es usted responsable? El problema era realmente conmigo, oficial. Entró a mi restaurante y envenenó mi comida. Tiene que venir con nosotros. Ay, no entiendo qué hice en otras vidas para que en esta me castigara con esta mujer. ¡No! ¡No! Papá, ¿no crees que elegiste un lugar muy elegante para desayunar? Hijo, también es mi primera vez aquí. Espero que nos guste. ¿Qué pretendes? Dime cuál es tu plan, papá. Doc, por favor, solo cálmate. Sí, hazlo por mí. No rechaces la invitación. Toma asiento. Sonríe un poco. Diviértete. Buenos días, hermosas mujeres. Espero no haberlas hecho esperar demasiado. No, no. Acabamos de llegar. Apenas nos asignaron mesa. Toma asiento, hijo. Bienvenido. Hola. Hola. Qué gusto verlas. Elegí el lugar. Está hermoso. ¿Qué les parece? Yo creo que es maravilloso y me encanta. Tienes muy buen gusto, Harika. Sí, muy bueno. Por cierto, como ya sabías, desde antes seremos una familia. Por lo tanto, pensé que era buena idea tener la oportunidad de sentarnos y hablar un poco sobre el asunto. Ya tienes todo resuelto, ¿no es así? ¿Y? ¿Ya tienen una fecha para la boda? Así es. Esa es la otra razón para esta reunión especial, nuestra boda. De hecho, nos casaremos la próxima semana. ¡Qué alegría por ustedes! Al fin va a pasar. ¡Qué bueno! Qué gusto me da que pienses de esa forma, Harika. A pesar de todas las dificultades, al fin nos vamos a casar. Ya tiene mucho tiempo que entraron. Es normal que un lavado intestinal tarde tanto tiempo, ¿no sabes? No, así ya. No tengo idea. Ojalá que no. Te juro que no sé qué decirle a mi tía. En este momento no la quiero ni ver. Me sorprende lo que hizo. Mira cuando creo que su comportamiento no puede ser peor. Ella siempre encuentra algo para decepcionarme. No sé qué hacer para liberarme de esa mujer de una vez por todas. Felicidades. Gracias, hijo. ¿Y a usted? Te lo agradezco, Doruk. Qué amable. Pero... No se ofenderían si no estoy presente en su boda, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo que no irás? Eres mi hijo. Debes estar presente. Ya tengo una madre, ¿recuerdas? Si voy a tu boda, ¿no crees que se va a sentir peor? Al menos alguien debería pensar en ella. No sé a qué te refieres. ¿Por qué estás hablando de tu madre? ¿Quieres arruinar este momento? Hijo, escucha, tu madre está bien. Será mejor que no te preocupes tanto por ella. Las cosas pasan por algo, Doruk. Y la verdad es que... Tu madre y yo nunca tuvimos una buena relación de pareja. No funcionó. Ahora nos separamos... ...y cada uno debe seguir con su vida de manera normal. No pasa nada. Yo lo estoy haciendo y ella tendrá que hacer lo mismo con el tiempo. No hay otra alternativa. Papá, si vas a estar hablando así de mamá, mejor ya me voy de aquí, ¿sí? Porque no importa cuánto la odies. Al final es mi mamá. Que no se te olvide. Ay, hijo, ¿pero qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué odiaría a tu mamá? Eso no tiene sentido. Es tu madre, sí, pero también es mi primera esposa, hijo. Por favor. Ex-esposa. Sí, así es. Eso dije. Es mi ex-esposa, es obvio. No te preocupes, hijo. Tu madre estará bien. Además, la veo todos los días en la empresa y se ve tranquila y desafiante, como siempre. Tiene mucha seguridad y elocuencia. ¿Sabes qué es lo mejor para mí de trabajar con ella? Que puedo ver la confianza y el porte que tiene el momento de hablar con los clientes. Es bastante impresionante. Tiene esa mirada brillante. ¿Sabes de cuál hablo? De hecho, hoy hubo una reunión. Estuve preparándome semanas para causar una buena impresión y no sé cómo pasó, pero tu madre cerró el trato sin hacer nada. Fue increíble. Doro, tu madre consiguió la clienta porque le ofreció una crema rejuvenecedora y solamente por eso cerramos uno de los tratos más importantes. No quise decirle nada en el momento, pero fue algo admirable, aunque en mi mente le di las gracias. Eva, realmente me impresionó. Algo bueno pasó con tu madre. Es decir, ella siempre ha sido una mujer hermosa, finalmente por algo es tu madre. Esa elegancia que tiene, por algo la llamaba Tormenta Rubia, pero ahora se ve con una seguridad femenina que hace que su cabello se vea más dorado. Y qué decir de su piel, es como ver a una muñeca de porcelana, no tiene arrugas, es simplemente perfecta. Cualquier mujer la envidiaría. Voy al baño a corregir mi piel. Vuelvo enseguida. Oye, no, no te vayas. Tu piel es perfecta. Oiga, señora Keith. ¿Qué? ¿Qué es lo que le pasa? Deje de hablar de su exesposa. Si lo hace por un momento más, mi madre se irá de su vida. ¿Le molestó lo que le estaba diciendo? Sí, ¿qué más? Oye, disculpa. Lo que pasa es que es la costumbre. Por 20 años, Nevat fue mi compañera de vida. ¿Qué es lo que esperabas? ¿No le gustó que...? Ah, ya lo entiendo. Bien. Pero, ¿por qué se ofendería de que hables bien de mi mamá, eh? Están a punto de casarse. Su exesposa es tu madre. Es lógico, ¿no crees? Entiendo. Está bien, que no hable mal. Pero, ¿realmente es necesario que le elogie demasiado? No, por favor, ya no hay que hablar sobre esto. El ambiente ya es lo suficientemente tenso por mis palabras. Hay tanta energía negativa en este lugar que si pusieran una lámpara encendería sin tener que conectarla. Y eso está mal. Pero dime, ¿qué debería hacer? Voy a la puerta del baño y pido disculpas. Está bien, lo voy a hacer. Le pediré que me perdone. Ay, no puede ser. Toruk. Hasta ahora estaban muy bien. Por favor, no lo arruines. Créeme, no es mi intención. Papá es libre de casarse con quien él quiera. Eso no afectará de todas maneras. Pero a mí sí me afecta. No seré pobre. Así que no te metas. No puedo creer que aún siga aquí. Tengo que irme. Oficial, ya se lo he dicho muchas veces. No era mi intención lastimar a nadie. Le juro que fue un accidente. Es en serio. Y el hecho de que quisiera envenenar a la gente, ¿está bien? Responda. ¿Lo que dice es cierto? ¿Usted atentó en contra de la salud pública, señora Zengul? Y todo por una razón estúpida. ¿Es lo que crees? A mí me suena muy válida. No me obligues a hablar o les diré lo que sucedió. Si quiere, dígales. ¿Qué espera? ¡Ya dígales! No es posible que después de lo que hizo, tenga la vergüenza de pensar en eso. ¡No lo puedo creer! Cálmese. Hay que tener el corazón podrido para envenenar a la propia familia. Como dueña del negocio, ¿va a denunciar a la señora? No, oficial. Su mayor castigo ahora mismo es el sufrimiento de sus hijos causado por ella. No la voy a humillar. Seguro irá al infierno. Firme este documento, por favor. Usted también, ¿sí? ¿Ya puedo ver cómo están mis hijos, oficial? Por desgracia, no la puedo dejar. ¿Necesita algo más oficial o me puedo ir? No, váyase. Terminamos con usted. ¿Y por qué no puedo ir a ver a mis hijos, oficial? Porque está detenida, señora. Lo más seguro es que vaya a la cárcel muy pronto. ¡No! ¡Yo voy a ir a ver a mis hijos! ¡No! 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 ¡Se lo voy a ver! ¡No corra! ¡Déjenme ir! ¡Quiero verlos donde lleven! Solamente les pido que me dejen ver. Tranquilícese, venga. ¡Por favor! ¿Pero qué es esta delicia? Está exquisito. Nunca había probado algo parecido. ¿Qué pasa, hijo? Daru come. ¿No tienes hambre? La verdad, no, papá. No quiero comer. No. Sí va a comer. Solo que... no aquí. Bueno, hablando de comida, quiero decir algo. Doruk, Susan cocina de una manera excelente. Sabe preparar pasta con carne, con salsa y le agrega champiñones. Experimenta con diferentes ingredientes porque le gusta probar cosas nuevas. Pero además sabe preparar comida tradicional como pollo circasiano. Le queda bastante bien. Lo probé y no podía creer lo que pasaba. De verdad, cocina como una chef. Es la chef Susan. También sabe hacer postres deliciosos. De seguro a ti te encantarán. Es increíble. Además de ser hermosa, cocina muy bien. Tiene todo lo que he buscado. Es muy inteligente y buena en todo lo que hace. La verdad es que me tiene a sus pies. Sé que muchos hombres querrán una mujer así. ¿Sí? ¿No crees? Tu madre es una mujer excepcional en cualquier sentido, en que lo quieras ver. Doruk, mira. Reservamos una habitación para ti en la nueva casa. Te puedes quedar cuando quieras. Yo ya tengo una casa. Pero gracias. No se preocupe por mí. Claro. Está bien, no quise ofenderte. Mamá, cálmate. No debes decir nada. Solo quería hacerte un favor. No tienes por qué responder así. ¿No tienes educación? ¿Un favor? Papá compró esa casa. ¿Ahora debo pedir favores para poder usar una propiedad que es de mi familia? Por favor, dejen de discutir. Doruk, ¿no te da vergüenza? ¿Por qué te comportas de esta manera? Me hace sentir muy mal. Mira, pronto nos vamos a casar y todos vamos a ser una misma familia. ¿Les queda claro? Lo mío será de todos ustedes. No me estaba refiriendo a eso, papá. Dijo que me estaban haciendo un favor y lo cuestioné. ¿Entonces qué esperabas? ¿Crees que ella te dirá si lo que quiere es agradarte? ¿Qué? Tú ni siquiera lo mereces. Mira quién lo dice, Harika. Que te lo crea quien no te conoce. Jamás querría vivir bajo el mismo techo que tú. Si algún día me hago presente, será por ver a mi padre, no a ti. Excelente. No vayas. Te veo mucho en el colegio. Verte más sería aburrido. Pienso igual. Papá, si no te molesta me retiro. Tengo muchas cosas que hacer todavía. Susan, lo siento. Disfruten la comida. Sí, muchas gracias, Doruk. Madre, yo también me voy. Perdí el apetito. Nos vemos, señor Akif. Espera, Harika. Esto no fue como yo... Akif, hacer esta comida con los dos no fue buena idea. Fue incómodo y mira cómo acabó. ¡Qué desastre! Es cierto, tienes razón. La verdad no fue buena idea, Susan. Discúlpame. Yo cometí un error, pero no es un gran problema. Ya lo van a aceptar. Ten paciencia, aún son jóvenes. Después de todos los problemas que hemos vivido, esto no es nada. Susan, tranquilízate. No podemos dejar que los adolescentes nos arruinen nuestros planes. Te lo digo en serio. Estarán bien. Ya no te preocupes. Cálmate. Quita esa cara. Me haces sentir mal. Estás aquí. Ahora disfruta. Además, la comida es deliciosa. No es momento de pensar en cosas malas e ignorarla. Al menos yo no estoy dispuesto a desperdiciar esta delicia. Anda, come. Es deliciosa. Ay, Akif. Nunca había conocido a un hombre tan despreocupado en toda mi vida. No, es que tengo hambre y quiero comer. No, es despreocupación, sino que es más importante no desperdiciar estos platillos tan buenos. Ah, sí, sí. Ah, disfrútalo. ¿La policía dijo qué harían con mi tía? No, no me dijeron nada, pero tampoco la quisieron dejar ver a sus hijos. Cuando la vi en el estado deplorable en el que estaba, me sentí devastada. Ay, no te sientas mal por esa mujer. Se lo merece. Todo lo que le pasa es por su propia estupidez. Así es. ¿En serio? Ya que se vaya al infierno. Doctora, ¿están bien? Sí, ya les hicieron su lavado intestinal y su condición de salud es normal. Ay, no sabe cuánto se lo agradezco. Ay, qué buena noticia. ¿Ya lo ven? Se los dije. ¿Y podemos entrar a verlos, doctora? Claro. Hola, Eve. Hermana. Ah, es un milagro. Hermana. ¿Estás bien? Sí, lo estoy, papá. Yo también. Hijo. Ah, ¿todos están bien? Oh, Merdi, ¿algo te encuentras bien? Sí, así ya estoy bien. Tenía tanto miedo de que algo malo les pasara. Qué gusto me da que estén bien. Gracias, señora Gonul. Parece que la pequeña princesa es fuerte. Todos se sienten bien, ¿verdad? ¿Les duele algo, Bullyan, Omer? Algo. Perdón, no te lo pregunté, pero de verdad me asusté. Pensé que ya nunca los volvería a ver y eso me entristeció. Ay, bien, papá. Papá, no llores. Qué sensible. ¿Hijo? Hola. Bienvenida. Gracias, madre. ¿Fuiste a desayunar con tu padre? No tardaste. Resultó que no solo era con papá. Susan y Harika también estaban ahí. Por eso no me tardé tanto y regresé antes. Ah. Así que no le fue suficiente reemplazarme con esa mujer, sino que incluye a mi hijo en esta desgracia. Qué imbécil. En fin, no me quedé tanto, ya vine. ¿Esa mujer habló contigo? Al final tú eres mi hijo, Doru. ¿Te hizo alguna grosería? No, ella no, pero Harika no fue amable, sabes cómo es. Pero además estaba aburrido. En cuanto tuve la primera oportunidad me fui del lugar. Hiciste bien. Hiciste bien, entiendo. Y dime qué pasó. ¿Cómo se encuentra tu padre? ¿Cómo iban vestidas ellas? No recuerdo lo que vestían, pero... No se llevan tan bien. Entonces... ¿No son felices? Madre, yo no sé exactamente si son felices o no, pero... Se van a casar y lo harán la próxima semana. ¿Qué? ¿Se casarán tan pronto? Madre, no sé por qué te sorprende. Desde hace tiempo sabes bien lo que pasa. Sí, tienes razón. Lo siento, no puedo acostumbrarme. No es fácil. ¿Y dónde se van a casar? No lo sé, madre. Pero se mudarán a una nueva casa. Fue lo que me dijeron. Susan dijo que había una habitación extra para cuando me quiera ir a quedar ahí. Ah, eso quiere. Te negaste, ¿verdad? ¿Cuál fue tu respuesta? No le bastó con quitarme a mi marido. Ahora quiere a mi hijo también. Está demente. Le dijiste que no. Y que tenías un lugar donde dormir. ¿No es así? Sí, eso dije, madre. Tranquila. Nunca aceptaría una invitación así. No te preocupes. Cálmate. Sí, qué bien. Tú sí piensas en mí. ¿Y qué haces? Trabajar para la empresa. Ahora tengo un negocio con Ayla. Estoy haciendo una lista de algunos cosméticos. Entiendo. ¿Así fue como cerraste un trato importante? Papá lo mencionó con mucho orgullo y Susan se molestó bastante. Ah, ¿de verdad? Está bien que se sienta mal. Y esta no será la última vez que se entere de lo que estamos haciendo. Ya verás. Lo prometo. Bueno, voy a mi habitación. Está bien, hijo. Se van a casar la próxima semana. Me pregunto en dónde va a ser. ¿Será una boda lujosa? Ojalá te vayas al infierno, Keith. De verdad deseo que no disfrutes nada de esa boda. Solo quería decirle que sus hijos están bien. ¿En serio, oficial? ¿Lo dice de verdad? Sí, así es. Los desintoxicaron. Por ahora todo está bien. Pero deben descansar. Ay, qué bendición. Me gustaría verlos, oficial. Se los suplico. Al menos déjeme mirar sus rostros, por favor. Es lo único que le pido antes de que me envíen a prisión. No entiendo qué fue lo que nos pasó. De repente todos nos sentimos mal. ¿Ustedes lo saben? ¿Hubo una fuga de gas o algo así? No, eso no tuvo nada que ver. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Fue algo muy extraño. Ustedes se intoxicaron por la comida. ¿Dijiste por la comida? ¿Fue por lo último que comimos? Es verdad, hermana. Es lo último que recuerdo también. ¿Comimos eso? ¿Estaba descompuesto, señora, o qué pasó? Hay que decirles la verdad. Tienen derecho a saber. ¿De qué estás hablando, Siji? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que están ocultando, papá? Se intoxicaron por lo que comieron. Pero no estaba descompuesto. ¿Entonces por qué? Su madre le puso insecticida a la comida. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Esto debe ser una broma. Ojalá fuera así. Pero es la verdad, Homer. No entiendo por qué mi madre haría algo tan horrible, papá. No fue a propósito, según ella. Su madre lo hizo para afectar mi negocio. Logró entrar de alguna manera. Le puso al gulach lo que pensó que era laxante, pero... se confundió. Y era insecticida. No sabía que ustedes comerían ahí. Lo que quería es que los clientes se enfermaran y hablaran mal del restaurante para que quebrara. Sí, pues casi nos mata, Siji. ¿Y si algo le pasara a Emel? ¿Eso no lo toma en cuenta? ¿Qué falta de conciencia? En eso tienes razón. Es la verdad. No hay manera de cómo defender a tu tía. Nos envenenó nuestra propia madre. ¿Entonces casi morimos por culpa de ella? ¿Mamá? No fue mi intención. No quería que nada de esto pasara. Hija. Cuanto lo siento. Perdóname. Madre. Ay, Ogulyan. Discúlpame. Les juro que no los quería lastimar, de verdad. No fue a propósito. Perdónenme, Asiye. Homer, perdóname. Juro que no quería que esto ocurriera. Señora, ya es hora. Tenemos que irnos, lo sabe. Por favor, no haga esto más difícil. Acompáñenos. ¿Qué hacen? ¿A dónde se llevan a mi madre? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le van a hacer? Hijo, cálmate. Escuchen, todo fue una equivocación. No se la lleven. Eso no importa ahora. Me van a condenar y voy a ir a la cárcel. Pero no la estamos acusando. Sí, nadie está diciendo nada. Yo sí, hijo. Voy a levantar una denuncia. No, papá. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le harías algo así? Pudo haberlos matado. Tiene que ser castigada. Entiendo, pero nos dijo que no lo hizo a propósito. Ah, bueno, eso también se lo puede decir al juez en la corte. Será libre si los convence. Hasta entonces irá a la cárcel. No, papá. Hija. Mamá. Papá, haz algo que no se la lleven. Papá, ¿te das cuenta de que la mujer que va a ir a la cárcel no es cualquier persona? Estamos hablando de nuestra madre. Papá, ¿qué más quieres? Dijo que se equivocó. Papá, haz algo. Papá, haz algo que no se la lleven. 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 Una semana después. ¡Ogul, ya la ropa no se lava sola, ¿entiendes? En algún momento vas a tener que lavar aunque no te guste. Sí, eso ya lo sé, hermana. Después lo hago, cálmate. ¿Cuándo me lo puedes decir? Escucha, si es en el momento en que no tengas que ponerte, te advierto que estás llegando al límite. ¿Yo te recuerdo que laves tus platos sucios? ¡Claro que no! Ayer quería beber un poco de té y todas las tazas estaban sucias porque no lavas nada cuando lo usas. Y aún así no te estoy reclamando, ¿sí? ¡Pero tú vives quejándote de mí! Ah, lo lamento mucho, pero te recuerdo que lavar tazas no es lo único que tengo que hacer y más si tú no me ayudas en nada. Al menos podrías lavar tu ropa. ¡Eres un perezoso! Yo no te exigí que laves mi ropa, lo haces porque quieres. Mira, tan fácil como separar la tuya de la mía y dejarme hacerlo cuando yo prefiera. Ya, hijos, dejen de pelearse. Basta, no puede ser. Ambos tienen que llegar a un acuerdo. Todos deben hacer su parte en esta casa. Es que, papá, llego tan cansado a la casa que lo que menos quiero es tener que lavar ropa. ¿Ah, sí? Entonces, si te pesa tanto, no hagas nada. Si repartir hamburguesas es un trabajo tan desgastante y complicado. Entonces, no trabajes, Oguljan. ¿Lo dices en serio? Esa sí me parece una gran idea, hermana. Muchas gracias. No importa a lo cansados que estemos, todos tenemos que apoyar, ¿está claro? ¿Sabes algo sobre mamá? ¿Ella volverá pronto? En el juicio dijo que había sido un accidente. El abogado dijo que después de eso la liberarán, pero no sé. ¿A que eso es bueno, verdad? Ojalá mamá salga pronto. Solo comeremos pan con pasta todo el tiempo. Hijo, ¿qué quieres de mí? Yo no sé, preparar otra cosa. Ustedes saben bien que no cocino, pero no pasan hambre. Deberían agradecerme. ¡Lo hago por ustedes! Omer, ya sé que ya se van. Se hace tarde. No, tú ve. Oguljan, por favor. Mira, creo que ya es suficiente. Deberían perdonarse. ¿Cuánto tiempo más quieres estar resentido con tu primo? Es el que más te ha cuidado desde que eras muy pequeño. Pues ahora es diferente. Ya no somos unos niños. ¿Aún sigues enojado con él? Creí que ya estaban bien. No, yo nunca dije que nos habíamos reconciliado. De hecho, no estoy dispuesto a hacerlo hasta que él venga a pedir perdón por eso. Yo no lo haré. Oguljan, cálmate. Omer no piensa que lo que hizo fue malo. Él cree que te hizo un favor para salvarte de esos hombres, ¿sí? Pues no importa. No fue así. Fue un error. Al menos es lo que yo opino. Él tiene que pedir disculpas. Yo no voy a ir. Iré al salón de Ruzgar a preguntar si alguien quiere clases. Hay cosas que pagar. Le escribí a Gonya para preguntarle si tenía trabajo, pero no respondió. Está bien, veré qué hacer. Tranquila. Oye, no me mires así. No voy a hacer cosas malas. Cálmate. Buen día. Buen día. Oigan, tengo que ir a la tienda. Las veré más tarde. Cuídense mucho, chicas. Vaya, vaya. Ya se va. Cuídense, chicas. Sigue ignorándome. Ya te cansarás. Papá también lo regañó por seguir resentido, pero él dijo que te debes disculpar. Ay, por favor, no me voy a disculpar por haberle salvado la vida. Te entiendo, pero ¿y qué tal que esta vez tú te equivocaste? Eso no es verdad, Asiye. Su actitud es bastante infantil. Yo también estoy de acuerdo con Omer. Mi madre está en prisión. La situación no es tan fácil. No nos hace falta más problemas. ¿Ya saben cuándo va a salir mi tía? El abogado dijo que sería después de la primera audiencia, pero aún no sabemos nada más. Sé que están enojados con ella. No tienen por qué ocultar. Lo entiendo. Es cierto. Y qué bueno que lo entiendas, Saibike. Pudo haberle pasado algo a Emel. No quiero ni imaginarlo. Está bien, Omer. No tengo nada más que decir. Tampoco puedo defenderla. Pero es mi madre. No importa lo que haga. Eso no cambiará. Lo siento, pero nada podría ser que hable en contra de ella. Está bien. Es tarde. Ven. Tienes que ser fuerte, Sengul. Pronto saldrás de aquí. No puedo creer mi mala suerte. Lava esto. Y que quede limpio. Ay, maldita sea. Justo lo que necesito. Ya quiero salir de aquí. ¿Y en dónde está el té que te pedí? Oye, no te dije que quería aquí mi té antes de que llegara mi comida, ¿eh? Te lo llevo de inmediato. No me hagas repetirlo. Oye, oye, ¿qué haces? Aún no te puedes dormir. ¿Y por qué? Todavía hay mucha ropa que necesita colgarse. Primero hazlo y después podrás dormir. Oye, pero ya lavé los platos de todas en la celda. Estoy muy cansada. Permíteme hacerlo mañana. No, hazlo. Cuélgala. No me importa si estás cansada o no. ¿Entiendes? Ah, y también trapea el piso que está muy sucio. ¿Qué? ¿Qué estás esperando? ¡Limpia! Ay, maldición. Necesito paciencia para no asesinar a esta mujer. No es posible. Casi matas a tu familia. Tu esposo te dejó por otra. Ay, mira lo que has hecho, Zengul, y te quejabas de tu vida. La verdad es que eras muy feliz. Esta mujer no tuvo piedad ni con sus hijos, ¿lo sabían? Qué maldita. Qué clase de mujer envenena a sus hijos. Qué asco da. Qué vergüenza de persona. Ah, lo que este tipo de gente se merece es que no les tengan piedad. Debo ser muy paciente. De lo contrario, me quedaré aquí el resto de mi vida por asesinar a esta mujer. Berg, si llevaste el auto al servicio, tardarán en devolvértelo, amigo. Puedo pasar por ti mañana para que no te vayas en taxi. No, amigo, no hace falta. Mañana por la mañana pasaré por él y estará listo. Sí, como tú quieras. Oye, aún no has visto la canción que compartió Asiye, ¿verdad? No, todavía no. ¿Qué canción compartió? Reprodúcela. Sí. Vaya, mira, nada más. La compartió y además puso muchos corazones, ¿eh? Creo que esos son para ti, amigo. Escucha. Está bien. Está bien. Es obvio que la compartió para que tú la escucharas. No hay otra explicación posible. Qué buena idea. Me encantó. Bien. Berg, toma mi teléfono y comparte la primera canción de mi lista. Le contestaré a mi novia. Enseguida. ¡Guau! Eres un chico romántico, ¿lo sabías? Sí, supongo que sí. ¿Y qué estás esperando? Compártela. Ah, y también, etiquétala, ¿sí? Ya veremos cómo le responde a su novio romántico. Etiquetando. Bien, ¿listo? Mira. Incluso imaginas que estás tocando música. Estás feliz, ¿no? Bastante. Restaurante Unal. Hola, señor Burján. No te accidentaste, ¿verdad? ¿No le pasó nada a la moto? No, señor, no pasó nada. No sé por qué lo dice. La moto está bien, no tiene ningún rasguño. No se preocupe, la he cuidado como a mi cara. Qué bueno, bien hecho. Mira, si veo que tiene, aunque sea un golpe, lo cobraré de tu sueldo. Y además, te voy a denunciar con la policía. Ya te lo advertí. No, señor, cálmese. Es la tercera vez que me lo dicen toda la semana. Pues, no está de más. ¿Ya te vas al colegio? Sí, pero cuando salga, regreso. Mira, cuando llegues ahí, estaciónale en un buen lugar. Cuando la gente ve una moto tan hermosa, siente envidia. No, señor, le aseguro que nadie se fijaría en esa chatarra. ¿Qué? ¿Dices que la motocicleta que te presté es basura? No, señor, no elegí bien las palabras. Me refería a otra chatarra. Oiga, será mejor que me vaya porque se hace tarde. Disculpe. Me va a currer.